Reanudó el servicio luego del paro sindical que sorprendió a muchísimos usuarios en hora pico el día de hoy y no pudieron viajar durante tres horas y media. Reiteramos, la primera formación salió casi a las nueve de la mañana. Según informó la empresa Metrovías, la interrupción se debió a una medida de fuerza gremial sorpresiva por parte de los delegados de la Unión Tramviaria Automotor. La huelva afectó a 300.000 usuarios que a diario utilizan la línea D en las cabeceras, catedral y congreso de Tucumán. En relación a la medida de fuerza que no permitió iniciar el servicio, desde el operador del servicio informaron que la misma se debió a un reclamo de mayor seguridad a raíz de una agresión sufrida por un auxiliar unos días atrás. Miguel Benítez, delegado de la UTA de la línea D, justificó los motivos diciendo que hay compañeros agredidos, que hay chicas de licencia porque las golpearon y no hay personal policial en ninguna de las estaciones. Tienen 33 policías para todas las líneas de subte, no hay manera de cubrirlas así, queremos seguridad para trabajar tranquilos, dijo Miguel Benítez, el delegado de la UTA de la línea D. Por otra parte, Felipe Miguel, jefe de gobierno porteño, refutó el argumento de los sindicalistas, aseguró que independientemente de la razón es inadmisible una huelga que afecte hacia la gente. No compartimos el argumento, dijo Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño, no es aceptable que de esta manera intempestiva afecte la manera de vivir de la gente. Miguel recordó que desde la administración se vienen reforzando las medidas de seguridad en la red de subtes de Buenos Aires, con el ingreso de más efectivos policiales, cámaras de vigilancia y recientemente la incorporación de un sistema de reconocimiento facial. Este es un informe de Luciana Giordano, Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en BancoProvincia.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodelá tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en BancoCiudad.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si pensás que el trabajo, la salud y la educación están primero, pensamos lo mismo. Si sentís que pagando la deuda te están robando el futuro, sentimos lo mismo. Si no querés que te gobierne el FMI, queremos lo mismo. Que no te engañen. Solo el Frente de Izquierda plantea que la crisis la paguen los bancos y los grupos empresarios, no el pueblo trabajador. En Provincia de Buenos Aires, Luana Simeone, Intendenta. Daniel Rapaneli, Senador, Sección Capital. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renemp, número 1179-24. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes. Que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Sergio Mazalván Abolnovich. Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Celestí Blanca. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Después de la peor sequía en 50 años, nos levantamos. Y hoy estamos logrando una cosecha récord. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri. Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Conectate con nosotros. Contestador. 5-254-2353. Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones. Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Realmente el programa anterior, mucha repercusión. Excelente los profesionales. Profesionales que me acompañan desde hace casi 30 años la mayoría. Como siempre, estamos con el doctor Mariano Favaloro, que hace 18 años, que es el columnista de nuestro programa. Con él vamos a hablar acerca de infarto agudo de miocardio. También otro gran amigo, el doctor Sergio Pampín, neurocirujano del Hospital Posadas, va a hablar acerca del tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Tourette. Y un nuevo integrante para nuestra familia, el doctor Eduardo Misler, reumatólogo de OMI. Y él es reumatólogo, perdón, director de OMI, ahora sí. El tema artritis reumatoidea, un tema muy común, muy conflictivo, muy doloroso. Y él nos va a aclarar muchísimas dudas. Ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, yo antes de comenzar le dije a Mariano Favaloro y le pedí permiso. ¿Qué le parecía a él sí recordarnos, cierto, que el día 12, que no salimos al aire, fue el cumpleaños, el nacimiento de ese gran hombre que fue René Favaloro? Así es. Bueno, primo hermano mío, yo estuve desde que vino de Estados Unidos a instalarse nuevamente, hasta que falleció al lado de él, los 28 años. Y bueno, creo que se ha hablado mucho, realmente los comentarios obviamente son todos muy buenos. Ha sido un pionero en difundir la técnica del bypass, porque hay muchos cardiólogos que no están de acuerdo en decir que él inventó el bypass. El bypass como técnica, claro, no lo inventó, pero él lo aplicó al corazón y lo difundió y lo estandarizó. Ese es el valor de René Favaloro. Y además lo impulsó tanto que inclusive fue a distintos congresos y hacía cirugías en vivo en distintos congresos médicos mundiales, e impulsó la técnica a los fines de la década del 60. Salvó muchas vidas esta técnica. Hoy día, digamos, como cirujano a nosotros, digamos, nos sacó un poquito de trabajo, digamos, o de actividad, porque hoy día tenemos las mejoras en la tecnología, la mini tecnología que nos dio desde toda la electrónica, que hoy día tanto ayuda a la medicina, tanto en implantes como en aparatología, y también nos dio tecnología para, mini tecnología para poder abrir las arterias coronarias e implantar pequeños resortes, digamos, para que la gente entienda, los llamados stents, que mantienen la arteria abierta. Y realmente ha sido un avance muy, muy importante. Bien. Bien merecía, ¿no es cierto?, recordar un gran hombre. Vamos al tema directamente infarto agudo de miocardio, que es el miocardio, que es el infarto porque se teme, porque se produce. Definimos todo para Doña Rosa. Exactamente. Yo digo Teresa para no decir lo que decía un gran periodista. Bueno, infarto es la falta de irrigación en alguna zona del cuerpo humano, ¿no es cierto?, y entonces esa falta de irrigación produce la muerte de las células correspondientes al territorio ese. Eso es todo infarto y hay en varios lugares de la economía del cuerpo humano. Existe así. Del miocardio quiere decir que es en el corazón, porque en el corazón están las arterias coronarias, que se llaman coronarias porque van sobre la superficie del corazón, eso quiere decir coronarias, y son un componente más de la que sufre la arteriosclerosis. La enfermedad madre es la arteriosclerosis, o sea, es la enfermedad de las paredes de las arterias, no así en las venas, en las arterias, que produce que se forme una placa de distintos materiales hasta que va obstruyendo la luz de ese vaso. Y entonces cuando se termina de obstruir la luz, que en el caso del infarto del corazón en general se debe a lo que se llama un accidente de placa, o sea, que se produce un coágulo o un trombo, que son similares, lo mismo, y termina de tapar esa luz. Y eso hace que el cuadro este sea súbito, porque el coágulo es el que se forma rápido. La placa se forma muy lenta, necesita años, y el coágulo se forma rápido. Entonces, al obstruirse esa arteria, entonces tenemos el comienzo, el comienzo del infarto. Digo el comienzo porque si el paciente es diagnosticado a tiempo y se actúa rápidamente, hoy día la mayoría de los infartos se pueden abortar, o sea, que no lleguen a consumarse. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente tiene que estar en alerta que podría llegar a ser? Ahí está. Está lo que se dice el preinfarto, que es algunos dolorcitos y algunos cambios, pero el infarto típico es el que tiene. En general, el dolor típico es el dolor en el medio del esternón, como si pisara un elefante, el esternón, y está acompañado de otro síntoma físico y psíquico, que es la angustia. La angustia de la sensación de muchos pacientes de la muerte inminente. Es un dolor angustiante. También tiene dolores no típicos, como son la irradiación al brazo, a la mandíbula o al estómago, de acuerdo a las localizaciones en el corazón donde se produce el infarto, pero el dolor típico es en el medio del pecho, y que dura más de 15 minutos. Si es un dolor así, intenso, en el medio del pecho, y que dura más de 15 minutos, hay que salir corriendo a alguna guardia, donde a uno le hagan, como hay, y en general, salvo hospitales de ciudades muy pequeñas, y que no tengan los recursos, hay un electrocardiograma, y hay un laboratorio que va a dosar una enzima que es muy típica y de aparición muy rápida cuando hay sufrimiento del corazón por esta falta de sangre, que son las troponinas, las nombro a título solamente informativo, y entonces, con el dolor, el electrocardiograma típico, y las enzimas estas cardíacas elevadas, tenemos la triada que nos hace decir que está cruzando un infarto. Por ejemplo, el paciente cuando cruza un infarto, ¿se inclina hacia las rodillas o hacia atrás? En general, no se inclina mucho, tiene el dolor y es angustiante, no es un dolor que produzca ningún espasmo ni nada por el estilo. No es el dolor cólico o el dolor espasmódico, es otro tipo de dolor. ¿Por qué se confunde algunas veces con un problema gástrico? Porque, como dije, a veces duele en el estómago, lo que pasa, o duele el esófago. ¿Son muchas las veces, para que yo te haga esta pregunta, son muchas las veces que suele confundirse con un dolor gástrico? Sí, a veces. No es lo más frecuente, pero sí, a veces se confunde con un dolor gástrico. O un dolor producido más típico y se confunde más todavía, el del esófago, que se llama el espasmo esofágico o acalacia. Y ese sí produce un dolor muy, muy parecido. Y que también, ese también, el problema que no, o digamos lo bueno que tiene ese dolor para diferenciarlo, es que ese sí es un dolor espasmódico y que no es permanente, como el dolor del infarto. Porque yo muchas veces, en sala de guardia, yo transmití 10 años desde el Garrahan, y cuando estábamos en sala de guardia, veíamos que corrían todos, precisamente porque pensaban en un infarto, y los veía en sala de guardia inclinados hacia la rodilla al paciente. Por eso yo te pregunté qué tipo de inclinación. Y generalmente esos decían que era la inclinación debida a que el dolor era gástrico, fuerte dolor gástrico. Algunos, puede ser. Exacto, exacto. Bien, continuamos Mariano. Para terminar con el dolor y la presentación, hay pacientes diabéticos que desgraciadamente no tienen dolor de pecho, o no tienen dolor cuando hacen un infarto. Bien. Pueden tener dolor de pecho, perdón, pero no cuando hacen un infarto a veces. Ajá. Y bueno, eso les quita la oportunidad de hacer el diagnóstico más precozmente. Y en muchos de esos pacientes se les diagnostica un infarto ya consumado crónico, mucho más adelante en el tiempo. ¿Tiene que ver esto la herencia? Acá, la herencia tiene que ver con la arteriosclerosis, y la evolutividad de la arteriosclerosis. Ahí hay un factor genético muy importante, un factor también relacionado al sexo. La mujer tiene menos evolutividad de la arteriosclerosis, mientras tiene hormonas femeninas. Después de la menopausia va igualando, desde ese punto de vista, el riesgo con el hombre. Lo que yo quiero continuar ahora es que, si el paciente, una vez que tiene el dolor, va a la guardia, si se diagnostica el infarto, hoy día, si el centro no tiene complejidad suficiente, debería ser derivado a un centro de alta complejidad, porque el 90% de esos infartos pueden evitarse que se consume el infarto, que no continúe realizándose el infarto, y revertir todos los efectos de la isquemia tomado a tiempo. El tiempo que son 3, 4 o 6 horas como máximo. Si destapamos esa arteria, ya sea por medicación, o por medios mecánicos, con la angioplastia, o la tromboaspiración que se utiliza hoy día, entonces tenemos la reversión de ese cuadro. Y salvamos corazón, salvamos músculo cardíaco, y evitamos la complicación final de un infarto, o de varios infartos sucesivos, como es la insuficiencia cardíaca, principal causa de muerte en todo el mundo. El 35% de las muertes en el mundo son por insuficiencia cardíaca, y son debidas en general al infarto. Ese es el mensaje que yo quería dar. Y además, si vamos atrás de todo, digamos, el infarto es un poco el fracaso de la prevención. Entonces, vamos al inicio, hay que hacer la prevención para que justamente la población tenga cada vez menos evolutividad arteriosclerótica, la prevención sea exitosa, y tengamos menos infartos y menos tratamiento de infarto. Porque el paradigma, si bien es diagnosticarlos pronto, y tratarlos en la forma más inmediata posible, con este tratamiento resolutivo del infarto, el problema no está ahí, porque si no vamos a tratar a todo el mundo con el infarto y vamos a hacer un gasto en salud impresionante, y tenemos a toda la gente enferma, pero tratándola. Pero el ideal es que no se enferme la gente. Perfecto, Mariano. Muchas gracias por la charla que tuviste, en el cual no fuiste interrumpido en ningún momento, porque, mi amor, da así. Pero nos pasamos. Perdón, señor, que nos pasamos. Vamos al corte tan pedido. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el doctor Eduardo Mislar. Ya lo presenté. El tema lo pidió un grupo de mujeres y vamos a ver si se le da más en el hombre que en la mujer la artritis reumato de A. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te puedo tutear. Sos nuevo, pero tuteo a todos los médicos para desalmidonar la medicina. Bien, si hablamos de artritis reumatoidea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una enfermedad autoinmune muy frecuente en la población. Los números son discutibles. Si es el 0,8, si es el 0,6 o es el 1%, aceptemos el 0,8 de prevalencia. Quiere decir que 8 de cada mil personas en la Argentina tienen esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune y quiere decir que el organismo ataca a sus propios, en este caso, articulaciones, produciendo destrucción de las mismas si no es tratada. Aclaro, porque estamos en un país donde la gente piensa que si se ataca a sí mismo es por un problema psicoanalítico. No, esto es el cuerpo que reconoce sustancias propias como extrañas y por lo tanto reacciona produciendo una alteración en el cartílago y finalmente en el hueso que llevan a la destrucción articular si no es tratada. Miller, hablaste de autoinmune, ¿qué significa? Autoinmune es eso. Son enfermedades, hay muchas enfermedades autoinmunes, hay enfermedades específicas reumatológicas, pero hay enfermedades autoinmunes neurológicas, hay enfermedades autoinmunes hematológicas, endocrinológicas. Y por lo tanto son enfermedades donde el organismo reconoce cosas que no debería reconocer como extrañas como si fueran extrañas. El organismo está pensado, el sistema inmune, para reconocer virus, bacteria, parásitos. Y cada tanto, por algún fenómeno, algunos se conocen, algunos se desconocen, este reconocimiento se altera. Y empezamos a reconocer lo propio como si fuera extraño. ¿Y qué hacemos? Lo atacamos para destruirlo, como querríamos destruir una bacteria o un virus. Y en este caso lo que se produce es una destrucción del órgano o del target que llamamos el órgano blando, finalmente que estamos tratando de defender, lo terminamos atacando. Bien, ¿esto puede pasar, por ejemplo, ante un shock emocional muy grande? Nadie por shock emocional hace enfermedades autoinmunes. Ajá. Lo que sucede es que cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, los estados de emoción importantes pueden generar que estas enfermedades se agraven o se desarrollen. O sea, uno no tiene un lupus porque se mudó o porque un familiar se murió. Factores de estrés muy importantes. Pero sí hay unas proteínas que llaman proteínas de daño, proteínas de reacción, Hitchcock proteins, que son proteínas que en el cuerpo están pensadas justamente para eso, para reaccionar y producir una reacción y un estímulo ante factores exógenos. En este caso, el factor exógeno puede hacer que esta misma enfermedad, que estaba quiescente, que estaba sin una gran expresividad, se ponga peor. Entonces, uno ya tiene la enfermedad y lo que hace el factor externo de estrés es producir un brote de la misma. Bien, ¿por qué las mujeres de pronto tienen más artritis reumatoidea que los hombres? La relación es 3 a 1, y es muy cierto, Ana María, que son más frecuentes. La causa no se sabe. No se sabe. Se postuló mucho el tema de los estrógenos, nunca se pudo demostrar si eso es el causal real que lleva a eso. El 3 a 1 se achica un poco, pero no desaparece después de la menopausia. Evidentemente, tiene que haber algún tipo de relación con las hormonas, pero todavía no ha logrado establecerse. Como sabés, hay otras enfermedades donde la relación es todavía mucho peor, 9 a 1 en el lupus, pero hay otras enfermedades autoinmunes como las espondiloartropatías, donde es 1 a 1. Entonces, en realidad, o la artritis oriática. Entonces, en realidad, no es tan claro qué es lo que motiva esta variación hormonal sobre el sistema inmune a punto de partida de estimular la producción de autoanticuerpos y finalmente la producción de una enfermedad. ¿Cómo se manifiesta esta? La artritis oriática tiene una manifestación muy típica que es la tumefacción, decimos los médicos, la hinchazón, dice la población, que es que las articulaciones se hinchan. Quiere decir, que uno las ve rojas, le duelen. ¿Qué articulaciones toma? A diferencia de la artrosis que se ve en gente a partir de los 50 años, la artritis oriática se ve en pacientes más jóvenes, pero además toma articulaciones más chicas. Tiene a tomar las metacarpofalángicas que son los nudillos, las interfalángicas proximales, pero puede tomar rodillas o puede tomar tobillos perfectamente. Entonces, articulaciones grandes y chicas, ambas. Y después tiene marcadores. Una vez uno va al médico, no tiene que ser un reumatólogo para el diagnóstico, por ahí sí para el seguimiento, pero sí no para el diagnóstico. El paciente lo que encuentra es que tiene lo que se llama factores agudos, reactantes de fase aguda, lo llaman los médicos, quiere decir un eritro de sedimentación elevada, una proteína ser reactiva elevada. Esto quiere decir que el paciente tiene esta hinchazón en las manos, las manos se ponen rojas, tiene incapacidad funcional, no las puede usar, está muy rígido en la mañana. Esta rigidez de la mañana es muy típica de estas enfermedades y cuando va al médico encuentra que está inflamado. Ataca también en rodillas. Puede atacar por esas grandes articulaciones, rodillas, codos, hombros, a veces cadera, no es tan frecuente, pero lo hace. Es muy proteótica, no hay una forma única de presentación, pero sí es simétrica. En su mayor parte de los casos la artritis hematórea es simétrica, a diferencia de otras artritis inflamatorias que no son simétricas, ejemplo, la artritis psoriática, que la gente lo va a reconocer porque son pacientes que tienen psoriasis y años después desarrollan una artritis asimétrica. ¿Se puede desarrollar durante el primer año de vida o es de adulto solamente? La artritis idiopática juvenil es una enfermedad distinta a la artritis hematórea. Yo no soy pediatra, voy a aclarar, y mucho menos pediatra reumatólogo, pero hay presentaciones muy graves en chicos, muy muy graves que requieren una derivación urgente al pediatra reumatólogo porque hay tratamientos espectaculares hoy en día para estos chicos y de no ser tratada muchas de estas son gravísimas. O sea, ya no solo son graves en un sentido articular, sino que muchas veces tienen manifestaciones sistémicas muy marcadas, fiebre, incapacidad del desarrollo, entonces es muy importante que la consulta a los reumatólogos, pediatras, cuando uno detecta estas manifestaciones, mucha fiebre, alteraciones articulares, un chico no infectado típicamente, y uno ve estas articulaciones que se inflaman, es fundamental la derivación y tenemos en este país por suerte excelentes reumatólogos pediatras y excelentes instituciones con reumatólogos pediatras, así que es una pena que la gente no consulte rápidamente y que no sea derivada rápidamente por sus pediatras. Yo recuerdo hace 30 años atrás cuando comenzamos con el programa, ¿no es cierto?, y haciendo retrospección, ¿cómo ha avanzado la ciencia? Porque en muchas mujeres, porque la mayoría, ¿no es cierto?, como dijimos, tres a uno, fulguraban de consultorio en consultorio, de hospital en hospital, y quizá la mandaban a hacer, me acuerdo muy bien, cerámica, distraerse, que no le podía doler todo el cuerpo. La reumatología quizás es la especialidad de la medicina que fue la década del hueso, se lo llamó del 2000, la Revolución Mundial de Salud al 2010, porque fue la especialidad que más cambios tuvo en una década, o sea, enfermedades que eran incapacitantes, Renoir, dejó de pintar por tener artritis reumatóidea, para darte un ejemplo, pero digo, enfermedades discapacitantes, que cuando yo me formé, les dábamos sales de oro, después quizás vino a Metorexate, con el avenimiento de los biológicos, la terapéutica absolutamente cambió, y cambió para siempre. Hoy, yo uso siempre el problema de la edad, es que uno usa siempre los mismos ejemplos, yo, cuando me formé en Estados Unidos, me formé en Manhattan, pero un tercio de mis pacientes estaban en silla de rueda. Vivo en Buenos Aires, con una diferencia económica sustancial entre Manhattan y Buenos Aires, y no tengo ningún paciente en silla de rueda. No avanza más la enfermedad a esos niveles, o sea, la capacidad de bloquear y mejorar la calidad de vida de los pacientes es significativa. Hoy en día, un paciente que quiere, porque siempre está lo personal, y quiere tratarse, en Argentina tiene las formas, los medios, para nunca llegar a estar en una silla de ruedas con esta enfermedad y tener una excelente calidad de vida y poder trabajar. Y los medicamentos solo mejoran, o sea, el avance de a partir del 2000 al 2019 ha sido fantástico y sigue evolucionando, hemos pasado de biológicos subcutáneos endovenosos a medicamentos orales en el tratamiento de estas enfermedades con un avance increíblemente significativo en la resolución, en el manejo del dolor. Entonces, realmente, yo viví, viví el cambio, viví la diferencia de entender lo que era que el paciente hiciera cerámica o le pusieras una dosis alta de corticoide esperando que mejoren y hoy en día las guías europeas del que acabamos de publicar el nuevo número, las guías europeas tienden a que uno utilice casi cero corticoides o no los utilice por el avenimiento de estos medicamentos biológicos, por el avenimiento de estos medicamentos orales que están revolucionando y cambiando. Por eso, si hay un mensaje que María vos podés dar es, más allá del tratamiento es la consulta, así como dije de los chicos de los grandes, consultar, porque consultar temprano es asegurarse, quizás, como decía el doctor Favaloro hace un minuto, lo mismo que con el infarto la consulta temprana es fundamental, en la artritis de la metodía se llama ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad, vos sabés que ahora que vos decías los, como es, los que te hacen cara de luna, los corticoides, yo veía a las mujeres con esa cara así tan hinchada, tan redonda, síndrome de Cushing, y yo decía, y atrogénico, esta persona está con corticoides, y ejercí 14 años de maestra jardinera, y cuando venían los chiquitos, con esa carita, hablaban seguida con la mamá, o sea, que estábamos alertas hasta las maestras, y vos hablaste de biológicos, pero la gente no sabe que es un biológico, ¿les podemos explicar? Sí, por supuesto, María, los medicamentos biológicos son medicamentos de una generación posterior a los sintéticos, para que la gente entienda, un medicamento sintético es el diclofenac que toma la moxicilina, son medicamentos de producción en un laboratorio sintético, son moléculas de bajo peso molecular que son de fácil producción, por supuesto que tienen que estar bien hechas, pero de fácil producción. Un medicamento biológico es ni más ni menos que un medicamento producido a través de un organismo, ya sea una bacteria, ya sea un virus, ya sea un producto de la sangre, y estos, disculpen, que estamos hablando, son medicamentos que se producen en lo que se llama líneas celulares, quiere decir que uno toma una línea celular, un conjunto de células, les introduce un vector, que quiere decir les introduce algo que va a permitir la replicación, y nombrando, ya que estamos nombrando a gente espectacular, y yo creo que Favaloro fue mucho más que el bypass, coincidió con el bypass, pero fue un tipo que trajo a la Argentina un desarrollo en investigación, si yo no soy cardiocirujano, pero el desarrollo que planteó y planteó en su fundación fue el desarrollo de la investigación, y si hay algo que en Argentina tenemos que impulsar es la investigación, que trabajo en equipo, creo que si es algo que nos falta es eso, y el segundo es, el segundo argentino, quizás este fue mucho más reconocido en el mundo, fue Milstein, Milstein genera monoclonales, y estos son los, a través de esto, para que la gente entienda, es introducir algo, y en estas células estos medicamentos empiezan a reproducir en forma de monoclonales, y lo que le vamos a poner a la gente en su sangre, o le vamos a inyectar en forma subcutánea, son medicamentos monoclonales en un comienzo, después, mucho más complicado, se pueden hacer otro tipo de biológicos, pero para que la gente entienda, a partir del descubrimiento de César Milstein, que no lo patentó y que es un, hoy si eso hubiera estado patentado valdría más que cualquier empresa tecnológica que ustedes puedan recordar, esto permite llevarle un bloqueador específico de una sustancia inflamatoria al organismo, o sea, si vos tenés muy aumentado el factor de necrosis tumoral, yo te doy un anti-TNF, un anti-factor de necrosis tumoral, si vos tenés muy aumentado la interleuquina, 6, yo te doy un anti-interleuquina 6 y esto podés llevarlo a un anti-CD20 para bajar los linfocitos B en la artritis hematoidea o en la esclerosis múltiple, o sea, estos son medicamentos que a punto de desarrollo de una línea celular produzco algo que me va a permitir bloquear una sustancia que está aumentada en el organismo y que es nociva. los nuevos medicamentos que yo, para terminar con eso, son orales, que son pequeñas moléculas que hacen a diferencia en vez de ser target específico, lo que hacen es ingresan a la célula y van a bloquear adentro del núcleo la síntesis de estos factores inflamatorios. O sea, ya a diferencia de antes que yo te daba un biológico y te lo bloqueaba afuera de la célula, esto lo que permite es que la molécula entra a la célula a través de la membrana, penetra, activa una sustancia que bloquea adentro del núcleo la producción de estas sustancias inflamatorias, por lo tanto, produciendo el mismo efecto o inclusive más general porque bloquea muchas sustancias inflamatorias que los biológicos. Entonces, esto es el enorme desarrollo que surge a partir del 2010 en adelante. ¿A punto donde está el problema va derecho a la célula? Claro, son mucho más target específicos, van específicamente a donde tienen el problema de la inflamación y bloquea específicamente las sustancias involucradas en los procesos destructivos de la inflamación. Genial. Hablaste de algo que para nosotros es muy importante, ¿no es cierto? Para el equipo que siempre pensamos que la medicina preventiva es la que hay que practicar llegar al hombre sano para que este no se enferme y vos hablaste de la detección precoz dentro de esta enfermedad pero el paciente depende del paciente o depende del profesional que lo realice. Es una combinación. Primero, ya que hablamos de prevención me voy a sumar nuevamente al doctor Favaloro. Se sabe perfectamente que si uno tiene factores predisponentes por supuesto igual que en el infarto y uno fuma el riesgo de artritis es muchísimo más alto. Es muy largo de explicar por qué necesitaríamos todo un programa con gráficos para explicar cómo se alteran las proteínas a través del cigarrillo. Pero no hay ninguna duda ya que es un factor que desencadenar la artritis en la gente con predisposición. Eso es para evitar pero una vez que uno lo tiene mirá, se han hecho experimentos muy lindos por ejemplo en Holanda que separan 5 o 6 enfermeros médicos gente de asistencia y le da la mano y se llama el grip test el test del apretón de manos porque yo te doy la mano y te la doy un poco más fuerte que siempre y si a vos te duelen mucho los nudillos ahí te examino porque como es difícil hacer pasajes poblacionales se paran en la calle en Amsterdam y le dan la mano a la gente y ven a quién le duele al que le duele el señor usted debería consultar un especialista ¿por qué? porque la detección temprana la detección temprana hace que uno entre dentro de la ventana de oportunidad si uno entra dentro de la ventana de oportunidad de tratamiento para que te des una idea en Francia hay un estudio hecho que si yo te llevo a la remisión quiere decir que yo te pongo la enfermedad en cero en el primer año a los 5 años el 85% de los pacientes están perfectos mientras que si yo no lo logro en el primer año con todos los recursos que tiene Francia uno de los mejores sistemas de salud públicos del mundo si yo no lo logro solamente el 39% a los 5 años está en excelente evolución esto quiere decir si yo te encuentro temprano te trato temprano prevengo que a 5 años esté perfecto y tengas una calidad de vida perfecta bárbaro la verdad que explicaste algo difícil muy fácil o sea que estoy segura que entendimos todos gracias por habernos visitado y seguramente no va a ser la primera y última vez un placer vamos al corte por favor vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacios cedido por la dirección nacional electoral leyes número 26.215 26.571 los vas a dejar volver los vas a dejar seguir elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos Roberto Labaña precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey precandidato a vicepresidente de la nación lista 137A consenso federal ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida espacios cedidos por la dirección nacional electoral frente a la justa y la pobreza que impone el fmi la izquierda avanza unida en defensa de los trabajadores las mujeres y la juventud en provincia de buenos aires marcelo roldán diputado quinta sección lista 505 frente de izquierda unidad onfed la primera cadena de gimnasios low cost premium de la argentina www.onfed.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios espacio cedido por la dirección nacional electoral quizás no lo recuerdes pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando hay futuro para todos Sergio Masalbana Volnovich precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 Celestibla podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa 4-325-1220 si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de Salud les responde vía mail tomen nota hablemosdesalud arroba hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4400 Buenos Aires Provincia entre todos podemos más ya podés ser parte de la Universidad de Morón con más de 80 propuestas académicas carreras presenciales y a distancia con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos faciales y corporales personalizados para contactarse 011-69-68-1112 o vía mail karinaauranga arroba hotmail.com Continuamos con Hablemos de Salud y estamos ya con el doctor Sergio Pampín en Neurocirujano que ya lo adoptamos para el programa porque la genialidad es que están haciendo realmente en Alposadas, Hospital Público son increíbles y muy buenos días ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal Ana María? Muy bien Un gusto, un placer y un honor estar en tu programa de nuevo Te agradezco mucho y para hablar de bueno, nos traes muchas novedades como es este el tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Tourette explicamos qué es la enfermedad de Tourette Bien Bueno, es una enfermedad que la describió un médico francés que se llamó Childe de la Tourette en realidad Childe de la Tourette era su apellido porque el hombre se llamaba George Childe de la Tourette pero es una enfermedad conocida como enfermedad de Childe de la Tourette es una enfermedad que tiene dos componentes un componente motor y un componente neuropsiquiátrico que se da sobre todo en niños en niños jóvenes con un pico de incidencia entre los 6 y los 8 años aunque puede empezar a los 2 años y tiene su mayor expresión a los 10, 12 años y posteriormente a medida que va el niño transitando su adolescencia estos empiezan a disipar los síntomas hasta que en algunos pacientes cuando pasan la vida adulta puede llegar a desaparecer es una enfermedad que como te decía tiene un componente motor y un componente psiquiátrico el componente motor lo dan los tics ¿qué es un tics? es un movimiento o una vocalización rápida que no es rítmica porque si fuese rítmica podría ser confundido con otras patologías por ejemplo un temblor un yarg distónico etcétera que es involuntaria el paciente no lo puede controlar o tiene un mínimo control sobre la aparición de ese síntoma y se repite una y otra vez una y otra vez y lo más importante es que no están ni vinculados a enfermedades por ejemplo una cordial de Huntington una cordial de Sightham o otro tipo de alteraciones motoras que producen este tipo de movimientos ni tampoco el consumo de estupefacientes que también los puede producir las características de estos tics es que tienen pródromos o sea el paciente presiente sabe que le va a venir siente tiene una vivencia interna en el momento que esto va a ocurrir y esto lo estresa la angustia y el estrés y la angustia producen una exacerbación de la sintomatología entonces ahí podemos diferenciar dos tipos de tics que puede tener este paciente unos que los llamamos tics simples que son tics de corta duración o sea movimientos de rápida duración que involucran pequeños grupos musculares por ejemplo parpadeos gestos muecas que van acompañados de tics vocales siempre en la enfermedad de Tourette el tic motor precede al tic vocal o sea primero el paciente mueve una parte de su cuerpo y después emite un sonido ¿cuáles son estos sonidos simples? por ejemplo un sonido como una carraspera lo voy a imitar muchos chicos son tratados por afecciones respiratorias y de repente lo que tienen o que se descubre a la larga es que tienen un tic y las tics complejos los tics complejos son son tics que involucran grandes grupos musculares o sea mueven partes del cuerpo pueden mover brazos pueden mover la cara flexionan la cabeza y estos también van acompañados de tics vocales pero de otras características por ejemplo emiten sonidos dicen malas palabras repiten la frase la última frase que escucharon y los tics complejos generalmente van acompañados de tics simples o sea esos pequeños tics que dijimos anteriormente gestos muecas y tics de movimientos acompañados de gritos y distinto tipo de expresión ¿sabes Pampín? lo que a mí me pasó hace muy poco tiempo esto lo habíamos hablado nosotros fuera del aire porque vos habías tratado otro tema estábamos diciendo de qué otro tema podías hablar ¿no es cierto? en el próximo programa que es hoy yo subí a un taxi y le dije yo voy a la estación de 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 subte sobre Santa Fe entonces hizo un tic o sea yo después me di cuenta movía la cabeza así y dijo está cerrada está cerrada entonces dije no no puede ser justo lo que tratamos con vos digo no perdóneme ¿qué me dijo? que está cerrada ¿tiene un problema? no, no al segundo está cerrada está cerrada lo viví exactamente así exactamente así ajá esos son los tics complejos un movimiento más un tic vocal y pueden pronunciar cualquier cosa la última frase que escucharon las palabras o es es muy característico porque aparte a partir de ese momento se diferencian tres tipos de síndromes de truera unos que son los simples que tienen los tics que dijimos tics simples con vocalizaciones simples otros o sea los más complejos o los complejos en donde esos tics producen sintomatología en el paciente y el tercero que es el plus que es el más complejo de todos que es el que incluye la parte neuropsiquiátrica que viene de la mano con tres hermanos que es el trastorno obsesivo compulsivo el trastorno de control de impulsos y el déficit de aprendizaje por hiperactividad que constituyen más o menos el 60 o 70% de los pacientes que tienen síndrome de Tourette entonces quiere decir que el síndrome de Tourette se puede despertar en la niñez si no se despierta la niñez no es síndrome de Tourette ah bien eso es eso es muy importante porque muchas veces tenemos las maestras chiquitos con bueno que nosotros decimos que nos da vuelta al aula y que uno lo toma como un un chico hiperquinético y que después va a cambiar pero son chiquitos que no cambian y en más de una oportunidad las mamás decían mi ex esposo o mi esposo era igual o sea que es hereditario ah eso es una buena pregunta eso que vos decís es real aunque no lo creas el 1% o sea la tasa de incidencia es el 1% de la población escolarizada tiene síndrome de Tourette y esto obviamente no son cifras propias porque nosotros no tenemos una data de la digamos de la incidencia de la enfermedad se extrapolan dos cifras de otros lugares ¿no? de trabajos realizados en países del primer mundo acá no hay registros pero si vamos a los factores si hay factores genéticos realmente es una enfermedad que por el momento es podríamos decir que es desconocida donde se ha aislado solamente un codón que es un gen que se llama el gen col 27 A1 que está situado en un cromosoma específico que es el cromosoma 9Q37 en el cual está emparentado en los casos familiares de enfermedad o sea nosotros podemos podemos encontrar en familias que tienen esta enfermedad esa alteración genética ahora bien las técnicas de secuenciación le explico a Doña Teresa rápidamente que es una técnica de secuenciación el ADN es como si vos tuvieses un diario hecho un bollo y antes lo podíamos leer íbamos dando vuelta al bollo y veíamos una línea una figurita y con eso tratábamos de armar una historia genética de un paciente las técnicas de secuenciación lo que hacen es planchar el ADN y poder leerlo ahora es difícil en esta nueva era de la lectura del ADN interpretar qué es lo que vemos pero bueno obviamente lo que estamos viendo es que hay muchos pacientes que tienen enfermedad de Tourette con determinadas características genéticas pero hay pacientes que tienen las mismas características o no pacientes que tienen la misma estructura genética que no desarrolla la enfermedad entonces tiene que haber factores ambientales que hacen que esa enfermedad se expresa o no hay muy pocos factores ambientales que han sido digamos destacados como posibles productores de la enfermedad por ejemplo una madre que sea adicta a las drogas cigarrillo alcohol consumo de café aquellas mamás que tienen un primer trimestre muy difícil con muchísimos vómitos están más relacionados a tener este tipo de chicos con este tipo de patologías los chicos que tienen anoxias anoxias postnatales también ¿qué es una anoxia? una anoxia es una falta de oxígeno que nacen con falta de oxígeno por una cuestión por la otra pueden desarrollar en un futuro este tipo de enfermedad pero a ciencia cierta todavía no sabemos bien por qué la enfermedad se produce ni cuáles son los disparadores reales de la enfermedad y por ejemplo todo persona o paciente ¿se le puede practicar la cirugía? no ¿por qué? porque nosotros no practicamos la cirugía en la población pediátrica ¿por qué no? porque sabemos positivamente que esta enfermedad mejora sola y que después de los 18 años hay muchos pacientes en los cuales la enfermedad desaparece o queda desaparece no desaparece nunca el que nace con Tourette muere con Tourette pero el Tourette ¿el que es genético? el que es genético y el otro también generalmente lo tienen pero lo que va a tener es diferente nivel de expresión entonces ¿qué es lo que nosotros esperamos cuando una persona tiene Tourette? que transite su adolescencia y después de los 18 años uno lo evalúa y ve cuál es la necesidad que tiene este paciente ¿por qué? porque el TIC puede ser altamente invalidante ¿por qué altamente invalidante? punto número uno porque lo excluye socialmente porque ese señor que te atendió en el taxi puede manejar un taxi sí a medias pero no podría atender una caja de un banco porque sería excluido en su presentación el trabajo cuando lo solicitase entonces es estigmatizante para un individuo tener un TIC fónico y un TIC motor y por otro lado hay TIC que son tan violentos pero tan violentos por ejemplo los TIC cervicales que repetidos en el tiempo una y otra vez una y otra vez pueden causar daños medulares o articulaciones que se mueven y el moverse repetidamente pueden causar alteraciones a nivel de esa articulación entonces esos son los pacientes que nos interesan desde el punto de vista quirúrgico aquellos pacientes que hayan transitado su adolescencia y que pasados a la vida adulta permanezcan con esta sintomatología que sean refractarios o sea refractarios que no tengan respuesta al tratamiento farmacológico específico que los psiquiatras les proporcionan con medicación antipsicótica medicación antiepiléptica que se utiliza para poder controlar no solamente los síntomas motores sino también todos estos síntomas neuropsiquiátricos que van acompañando y estos pacientes básicamente que tengan un TIC que tenga una violencia tal que bueno uno vaya a considerarlo es justificable quirúrgico para este tipo de cirugía ahora de hecho vos estás diciendo bueno todo lo que se justifica pero por ejemplo es que si tienen un TIC no tan agresivo o evidente ¿se puede practicar también la cirugía o se puede y no se debe? no bueno a ver eso hay algo que es y que nos pasa con todos los pacientes que tienen trastornos de movimiento por ejemplo los temblores también un señor que tiene un temblor mínimo entonces uno le dice mire yo con eso no lo operaría pero el señor es el gerente de un banco y no puede firmar y su firma se le distorsiona y eso lo limita laboralmente y bueno eso justifica a que el paciente sea operado hay miles de condiciones yo me acuerdo no sé te doy un ejemplo un señor de 83 años que viene la familia desesperada que se metió en la cama y que no quiere salir nunca más porque quiere morirse porque no puede hacer lo que más le gusta que es ir a pescar con sus amigos porque no podía encarnar el anzuelo y bueno ese es un motivo que puede llevar a una intervención y vienen otras personas con tics o temblores muy severos que dicen no a mí realmente esto no me molesta ni me condiciona ni laboral ni socialmente entonces hay que escuchar al paciente y ver qué es lo que el paciente ustedes tienen realizados digamos un registro una cantidad que llevan hechos bueno te cuento cirugías hasta ahora en el mundo no se han realizado más de 200 es un algo muy noble que es una nueva frontera que estamos explorando nosotros tenemos realizados acá en la Argentina tres pacientes hasta el momento conseguimos una buena mejoría en los pacientes la mejoría estadística va entre un 50 un 90% y esa mejoría les permite a los pacientes reinsertarse socialmente o sea que es exitoso es exitoso si siempre o por lo menos no hay hay diferentes blancos para realizar esta cirugía recién se están empezando a dilucidar los paradigmas de la cirugía no solamente los paradigmas de dónde hay que poner los electrodos sino también las infinitas posibilidades de estimulación que tenemos no te olvides que estos son equipos muy parecidos a los que Mariano utiliza en cardiología que son marcapasos pero marcapasos cerebrales es una batería con numerosas prestaciones que se implanta en el tórax esto va conectado por un cable que pasa por debajo de la piel a electrodos que van en el cerebro en un lugar específico en donde van a ejercer una función que puede ser una función inhibitoria o sea de parar de poder suprimir o una función estimulatoria de aumentar entonces uno busca o cortar un circuito o estimular un circuito entonces hay diferentes lugares en el cerebro que se pueden utilizar como vías confluentes donde confluyen un montón de vías que pueden llegar a estar alteradas para poder modular es lo que nos explicaste en TOC exactamente es lo mismo ahora cuando vos dijiste la vez pasada en cuanto a tratamiento quirúrgico y uno se imagina en el cerebro uno se imagina el que no sabe una operación así lo abierto no cuando realmente lo que es es colocación de un marcapasos y lo que acabas de especie de marcapasos y lo que acabas de decir ¿no es cierto? de la estimulación esto es un digamos intervenciones que se hacen con muy alta tecnología de hecho operamos por un agujerito de un centímetro de diámetro claro y colocamos los electrodos por esos agujeritos se utilizan electrodos que son finitos como un pelo digamos es una tecnología diferente en donde un paciente lleva puesto lo que se denomina un marco estereotáxico que es un instrumento que se coloca fijado a su cabeza de altísima precisión donde se le extrapolan todos los coordenadas y que nosotros vamos adquiriendo en función a la reconstrucción tridimensional de su cerebro que hacemos con un poderoso software y una vez que tenemos esto introducimos electrodos que producen el registro o el sensado de esas neuronas que no están funcionando bien una vez que tenemos todos esos datos hacemos una reconstrucción eléctrica de la actividad cerebral y ahí implantamos nuestros eléctricos esto es con el paciente habitualmente despierto entonces lo vamos diciendo al paciente cuáles son los cambios que va sintiendo que va sintiendo perfecto yo te comento ya no saben más que decirme están saltando ahí porque hay cosas que realmente no se pueden cortar pero el tiempo es más que tirano ¿no es cierto? me quedaría horas charlando con vos y no va a faltar oportunidad pero quedó totalmente explicado y clarito que era lo que yo quería que la gente no se quede sin tu explicación tan brillante agradezco realmente el aporte de todos ustedes y con respecto a la audiencia recuerden los espero la próxima semana en este mismo horario chau chau desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante noticias en la mañana del mundo Matías Lamens no soy peronista me defino como un progresista y me gusta lo que hizo el socialismo en Santa Fe esto dijo el candidato a jefe de gobierno porteño del frente todos criticó los índices de pobreza en la ciudad acusó Horacio Rodríguez Larreta de tener falta de empatía y cuestionó la gestión de Mauricio Macri cuatro años más de este gobierno puede ser daño y un daño difícil de revertir otra noticia tiempo de descuento en la causa cuaderno se acaba el plazo para que los imputados se adhieran a la figura del arrepentido una vez que el expediente vaya a tribunal oral esa oportunidad quedará cerrada inmediatamente estos son algunos títulos en la mañana de Radio El Mundo Luciana Jordano Econoticias Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia disfruta descuentos en espectáculos restaurantes supermercados turismo y mucho más conocelos en BancoProvincia punto com punto ar con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien remodelá tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto si la vas a hacer hacela bien pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en BancoCiudad punto com punto ar cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 lotería de la provincia de Buenos Aires Buenos Aires provincia entre todos podemos más la mejor información pasó por Econoticias ecomedios punto com espacio seguido por la dirección nacional electoral en esta nueva Argentina se trabaja en solucionar los problemas